... ¿Crees que es posible exhumar los restos del Valle de los Caídos? Sacarlo sí, se contratan unos operarios, empiezan a sacar todo con unas carretillas y sacarlo sí, pero habrá que reconocer de todos los modos que para intentar buscar a 10, 15, 30 o 100 personas entre las 33.000 no se pueden caer falsas expectativas. El tema es difícil y hay que planteárselo de esa manera. Paco, ¿tú cómo lo harías? Yo lo que haría es en una semana hacer un sondeo cata. Entraría con un equipo y vería como más hacia adentro, es decir, no solamente desde la puerta, porque esto hace la idea que son unos nichos, unos almacenes, donde se han ido rellenando de cajas y han llegado a la puerta tú puedes volver a desmontar la puerta y mirar hacia adentro y enfrentarte a un volumen inmenso. Que veíamos una montaña de huesos. Como si fuera una pirámide y en algún caso con el derrumbe de lo que eran una especie de pisos intermedios dentro de ese hueco. Pero en los laterales puede que existan todavía algunas cajas que pueden estar mejor conservadas. Eso es lo que se debería hacer y teniendo en cuenta que las reclamaciones, que son muy pocas, centran la tarea en alguna de las capillas y no todas están igualmente deterioradas, ¿por qué no se intenta hacer el esfuerzo con una? Un siguiente paso, ¿qué sería? ¿Crear un banco, por ejemplo, de ADN? El tema aquí es bastante más complicado. También ahí no hay que crear falsas expectativas. Lo que sí se tiene que hacer es tomar las muestras a los familiares siempre con hipótesis de trabajo. Para hacer las pruebas genéticas habrá que hacerlo con una orientación. Esa es la capilla y las cajas parece que es esta. Pero ¿qué vamos a hacer? El ADN a los 33.000 que están ahí adentro. ¡Uf, terrible! No lo estamos pudiendo hacer para otros casos del detenido desaparecido que está enterrado en una cuneta y fue asesinado. Que se sabe concretamente dónde. Que casi todo el mundo sabe, la fosa esta de mi pueblo, la que está a la salida en conexión con el otro. Y lo vamos a hacer para los 33.000 que murieron muchos de ellos en combate. ¿Pero qué sucede? ¿Que no se quiere hacer? No se quiere hacer, claro, hombre. Ese es el punto principal, es que no se quiere hacer. Hay mucha gente que dice, no, eso no lo vais a tocar vosotros. ¿Y con quién hemos topado ahora? Gente que tiene una visión preconstitucional de la vida, de las cosas, de la historia que vivimos en la actualidad. Que se sienten propietarios o dueños, o que todavía nos tienen que decir a los demás cómo tenemos que pensar o qué tenemos que decidir. Ese es un colectivo que sociológicamente existe. Y que va a votar, además. Y que tiene influencia, que tiene peso. ¿Sabes lo que habría que hacer? Cambiar la simbología de todo aquello. Que el punto principal era que Franco saliera de ese sitio porque no murió en el contexto de la guerra. Y a partir de ahí, buscar a un japonés que igual todavía no ha nacido, que sea un genio del diseño y que sea capaz de transformar el edificio con más simbología fascista que en España, transformarlo en algo que permita entender la realidad de lo que nos ocurrió en nuestra historia reciente, en nuestras familias en el siglo XX. Complicado, ¿eh? Muy complicado. No creo que sea posible que avance el siglo XXI y siga existiendo ese lugar tal y como está ahora mismo. Paco, en la actualidad, ¿cuántas familias vascas están reclamando sacar a sus familiares del Valle de los Caídos? Nosotros tenemos en torno a cuatro, cinco, seis o hasta ocho familias. Pero en total, para todo el Estado, yo conoceré como 15 ejemplos o unos 20. Es probable que si esto se pusiera en marcha, surgirían también otras iniciativas. ¿Y qué tienen que hacer las familias? ¿Qué pasos tienen que dar? Las familias lo que tienen que hacer es lo que están haciéndose al presente, es reunirse, están casi coordinadas a través de asociaciones de memoria histórica, tienen incluso abogados. Hay algunos abogados que ya les están asesorando en este punto. No es que tengan que hablar con nosotros, que no somos nadie. Lo que tienes que tener es una estrategia administrativa o judicial para gestionar este asunto. Y para eso están los profesionales del derecho. ¿Cuántos cuerpos habéis exhumado en la actualidad? Entre unos equipos y otros, en 16 años, han exhumado unos 8.000. 8.000 esqueletos, son 8.000 personas, son 8.000 familias, son 8.000 allegados. ¿Y cuando llegáis con los restos y se los dais a los familiares, ¿qué notáis que sienten esos familiares? Pues esto es muy complicado de expresar, porque de cada sumación se puede hacer un guión cinematográfico. Hay gente que llora de alegría con lo que significa la conciencia, la injusticia, la emoción del momento, la pena porque su hermana murió hace tres años y no ha tenido la oportunidad de ver esto. Pero sí, es esa mezcla que es como ambivalente, pero que es absolutamente humana. Es lo más importante de lo que estamos haciendo. Lo más duro que yo he escuchado en una fosa es decir, ¡qué injusticia! ¡Qué injusticia! Nadie ha dicho, voy a coger una escopeta con cañones recortados y voy a empezar a tiros. La gente es mucho más sensata que los políticos. La gente es mucho más sensata que los políticos.